Y tú me dices, amor, quiero pollo, quiero gaseosa, yo te conseguía, ¿no es que yo soy choro? Claro, mi famoso, mi amor, es bien, me quiero algo pa' comer, ya come mi... ¡Mamoso! ¡Respeta, respeta a mis amigos! ¡Chakira, después de un incendio! Mira esas caras, ahí está, Luri Gancho, el trotón, mi... ¡Ay, qué lindo! ¡Este son baterías! El otro día son atorrantes, mira cuando me han dado un ancho, chanchita, 30 céntimos. Tu hijita, tu novia, el de ella es. Eso te va a estar con la panca. ¡Ell va a pagar! ¡Ell va a pagar! ¡No seas cojita, monjita, tú agarras nomás! ¡Eso cuando te engañan! Tres soles, tres soles. ¡Ostos mil! ¡Tres soles, no hay mal! ¡Ale mal! ¡Eso es chupetín! ¡Está con chupetón! ¡Sí, chupetón! ¡Te la bajen! ¡Gracias! Esto, papi, si hay vuelto te doy, ya. ¡Espérate un chupetín! ¡Madre! Yo tengo que darte a ti cuatro soles, ¿verdad? ¡Gracias! Todo lo que tengo que hacer... Toma, tres soles, tú vuelto a dos soles. Estoy ganando un sol en tu barrio. Tú me has dado cinco también, ¿no? Cuento a dos soles. ¡Trucha, ayúdame con el vuelto! Yo que te digo, baboso, toma, uno y dos. Toma, tú cuatro repos y te me largas, ¿ah? Te quiero ver, ¿ah? Toma, toma. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oye, pero si ya le diste dos! ¡Ah, le he dado dos, no? ¡Claro, pero yo te gusta la matemática! ¡Casi la c... casi la c... ¡Ahí te lo vendemos, ahí te lo vendemos! ¡Vamos, si no lo ven, me van a robar! ¡Claro, no le hagas chistes! ¡No, ya saben por qué es lo chistes, yo lo domino! ¡Ah, si quieren, si quieren, por ejemplo, esa parejita que está ahí, por ejemplo, la chica, es hermosa y bonita. Por ejemplo, la chica del pete dirá, ¡Ay, amor, quiero un chupetín! Y él en la vida le va a decir, ¡No, t... cómo te voy a comprar! ¡No, sí! ¿Cómo le voy a negar algo de un sol? De un sol, ni fregando. ¿Pero tú le negarías algo de un sol, un chupetín? No, tengo sencillo, tengo sencillo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Y a ti ya se... Ya me dio mi... Tamillo, y ahora hay que devolverle su plato para que se vaya. Tamillo, y tengo... ¡Ya vamos! ¡Uno! ¡Dos! Hasta ya, petinen eso, m... A Lucita que te roben... O pasa la plata. No tengo efectivo, hermano, no tengo efectivo. Ya, petinen eso, ya, petinen eso. Ya, petinen eso, ya, petinen eso. Apunta mi número, apunta mi número. 9, 40, 50, 60, 70. A ver... Ya, envíalo, envíalo, envíalo. Ya, espera, espera. Ya, envíalo, envíalo. Ya, tranquilo con la pistola. Ya, envíalo, envíalo. ¿Ya está enviado? Ya, ya, sí. Ya, pásame tu fono. Te llevo en el fono. Ya, ya, vamos. Uno, dos... ¡Buena, compañero! ¡Suéltale, DJ! A todas las parejitas que yo les señalo, se le dan un besito, ¿ya? Un beso nomás. Ya, vamos. Uno, dos, tres, va. Hace rato estoy diciendo... Venezuela, bichón, ¿eh? ¡Vamos a Venezuela, bichón, ¿eh? El gobierno se ha ido. A todas las parejitas que le dan un besito de amor, son parejas, son parejas. Bien batería. Hay una mujer... Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también... A otro hombre esto le puede suceder. A ver, un beso de amor, cariño. Y dice así... Que solo un beso se puede enamorar. Y si necesita de hablarse, solo los labios alzarse, un pico despechada. ¡Ay, vengan! Y solo por un beso... Que solo por un beso... Hay una mujer inmemora... Y solo por un beso... Y solo por un beso... Suelta. ¡Suelta! ¡Aquí vas a la muerte! ¡Aquí va a ser papá! ¡Mira que lindo es su perma! ¡Ay, que mande roche! ¡Aquí va a ser! ¡No, a ver... No, a ver... No, lo que pasa es que de repente... Espérate un ratito. De repente han peleado. De repente están, este... No sé, con la boca a voz así. Sí, su esposa. Ya, me acuerda. Vamos a darle el camino, ¿eh? ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Oye, bebeado! ¡Oye, amor! ¡Ay, amor! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Yo los hago besar hoy día ¡Suelta! ¡Que solo por un beso se puede molestar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Suelta! Lo que pasa es que a veces... ¡Ay, cu***** ya se va, ya! ¡Ya se va! ¡Suelta! ¡Que solo por un beso se puede molestar! ¡Las imágenes se puede molestar! ¡Oye, oye, oye! Lo que pasa es que a veces la señora está molesta, han discutido y el otro le dice ¡No me ha dado el provecho por el provecho! Pero es así, pues, ¿no? De repente han salido de una discusión y que diga hasta que me vas a besar hay cámara que me responde que mi marido me vea Entonces molesta, pues, ¿no? ¿Son parejitas acá? ¿Cuánto tiempo? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Suelta! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Seis años! ¡Oye, oye, oye! ¡Se mete la lenguaza! ¡Se siente, se mire! ¡Se mire! ¡Va a ser lavado gástrico! ¡No, pero qué bonito! ¡Ahí sí hay amor! ¡Claro! ¿Ha visto cómo la ha besado? ¡Con amor y... ¡Un besito más! ¡Quiero ver! ¡Mira la chica, figura! ¡Ya, oye, oye! ¡Ya, bajen! ¡Para que hagan el amor! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Ya, ahora sí, escúchame! ¡Ahora sí, yo te voy a dar un beso a ti! ¡Pero quiero verte! ¡Egrate! ¡Egrate! ¡Pero tú estás de hombre, pe! ¡Quiero que te vistas como de antes! ¡Ahí sí te... ¡Te voy a dar un besito, mi amor! ¡Tú y yo somos este... ¡Pero! ¡Egrate! ¡Que se viste! 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 ¡Suéltate con una musiquita, ya! Y te beso, ya te beso, te beso. ¡De verdad, pues! ¡No es mentira! ¡De verdad, pues! ¡Yo le voy a hacer lavado gástrico, van a ver! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Vamos a llegar! ¡Uy, güey! ¡O sea, este bus me paga peaje! ¡O sea, por estacionar tu carro! ¡Chévere, chévere! ¡Ay, yo no te llevaba mi mochila, ¿no? ¡Oye, es que yo pensé que era uno de mis compañeros! ¡Pongo mi mochila con mi plata! ¡A ver, después, ¿cuánto? ¡Tres soles nomás sabía! ¡Ya! ¡Oye! ¡Fum, afugado aún! ¡Tamá, sin comer me he quedado ayer! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Suéltate, suelta el musiquito para que se viste en directo! ¡Tora, dora, dora, dora! ¡Saca, saca, saca! ¡Ay, no! ¡Vete, femos, le femos! ¡Dora, dora, dora, dora! ¡Vacate de una amiguita que se llama Dora! ¡Y es una saca 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 de una amiguita que se llama Dora! ¡Una amiguita que se llama Dora! ¡Ay! ¡Oye! ¡Vamos para allá, baboso! ¡Está que te alucinan, baboso! ¡No es que te estás así! ¡Oh, la mierda! ¡Está que los babosos! ¡Ponte que te frían! ¡Como pescado baboso! ¡Mira la abuelita! ¡Ay, puro hueso! ¿Sabe que su hueso parece una pasa? ¡Buena! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Vamos a citarla espectacular! ¡Ahí está, te vi! ¡Botaquito, botaquito! ¡Botaquito! ¡Vamos a citarla! ¡Vamos a citarla! ¡Vamos a citarla! ¡Vamos a citarla! ¡Vámonos! Y te saco a ti y no vas a bailar. Toda la música, te es borracho, te pepeo, todo eso, ¿sabes? Está bien, Drey. Y luego viene Magali y te c***o otra vez. ¿Qué tiene que ver acá Magali, mierda? ¿Qué tiene que ver Magali? Pero tú has hecho así tu historia, figura. Ya, ya, ya lo hice, ya pasó, ya me dejaron también ya. Ya, uno, quiero mandar un saludo para mi mujer que está con su marido, ya te vi. Dos, suelta, este, partido en dos. Oye, era sobradita, ya, pero igual te conquistepe. Y terminamos con Chacalón. Y terminamos con un perreo, Magali. Perréame, Magali. Perreame, 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 perreame. Y ya, 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 ya. Perreame, perreame, perreame. Perreame, perreame. Perreame. los cúmplices de la cúpula si no solo creas si se ve a ella que es más y tu mejor no va a traer a esa boda a tu amines que crees ¡Viva el señor de la Cunicetera ¡No te vayas de dinero! ¡No te vayas de dinero para que corres más! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Muy bien! ¡Cuscríbete! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!